De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. El video de hoy es corto pero trae información muy importante y de mucha utilidad cuando queremos ingresar al BIOS del ordenador, nos pide contraseña y no la conocemos. Algunas veces tenemos la necesidad de cambiar la configuración o formatear el equipo y no lo podemos hacer porque pide contraseña. Algunas marcas la traen de fábrica, también puede ser que en algún momento colocamos una clave y no lo recordamos. Los invito a que den like, se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique nuevo contenido. Para la explicación usaré una laptop de la marca Acer, para ello presionar la tecla de encendido. Luego pulsar continuamente la tecla F2 hasta que aparezca el menú de la BIOS. En algunos ordenadores funciona con la tecla suprimir o del. Al intentar entrar al BIOS va a pedir contraseña como se ve en pantalla. Lo que debemos hacer es colocar cualquier contraseña y dar enter. Lo hacemos varias veces hasta que se genere un código. En este caso se creó el código 96781289. Para mayor facilidad anotarlo en un papel para facilitar su ejecución. En nuestro explorador preferido buscar la dirección que aparece en pantalla. Para facilidad de copiar y pegar la dejaré en la descripción del video. Al ingresar a la página escribir el código que copiamos anteriormente en el papel y colocarlo en la opción Entrar tu código. Y presionar en Obtener Password. Se generará una lista de contraseñas para diferentes marcas o fabricantes de ordenadores. Lo que sigue es buscar la contraseña del ordenador que necesitamos. En este caso es un computador de la marca Acer y la contraseña que nos aloja es 29689809. Nos vamos al BIOS y copiamos la contraseña que se acaba de generar y pulsar Enter. De inmediato permitirá el acceso al BIOS. Para que no pida contraseña de nuevo nos vamos a Seguridad y en Ajustar Password presionar Enter. En esta ventana copiar el código que ha sido generado desde la web y presionar Enter dos veces y listo. Si se quiere colocar contraseña nueva lo podemos hacer. Espero que este video sea de mucha utilidad. Gracias por visitar mi canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda escribirla en los comentarios. Hasta la próxima.